Un amor como el mío nunca encontrará, chiquita, dice así Un amor como el mío nunca encontrará Nadie te quiera tanto como yo, verás Tú me amas a tu amor y ahora me besas ¿Qué pasó con lo bello de nuestra pareja? Un amor como el tuyo no voy a encontrar Un amor como el mío nunca encontrará El huir de mi lado no te servirá Si he de ser tu pasado me soportarás Si con unas palabras tomas tus maletas Te marchas de casa en tu camioneta Con tu enojo al hombro cuando durarás Un amor como el mío nunca encontrará Ay amor, sin ti sangre mi herida Ay amor, tú y yo somos la vida Tú y yo somos la vida Un amor como el mío nunca encontrará Un amor como el mío nunca encontrará Un amor como el mío nunca encontrará No me llames seguido porque volverá Tú me amas a tu amor y ahora me besas ¿Qué pasó con lo bello de nuestra pareja? Un amor como el mío nunca encontrará 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 Gracias, gracias muchachos Bienvenidos a Hermosillo De verdad, gracias a nombre de la tambora A nombre de todas las agrupaciones de Hermosillo A nombre de los...